Vale chicos, os voy a decir, hoy me presento con el casco, vale, porque vengo a deciros como podes ahorrar, bueno, dame loquito que estoy pasando un calor, voy a tener un poquito en mi lado, bueno, voy a hacer un paso de llego en el casco, mirad, aquí, aquí lo voy a dejar, os voy a decir, como ahorrar, como conseguir dinero, vale chicos, para que consigáis lo que queráis, vale, consigáis una moto, consigáis un coche, el canal de moto, el canal de coche, vale chicos, entonces, bueno, yo me he propuesto, en un año o menos, conseguir el carnet de moto, y una moto de basiquilla, básica, sabéis, vale, de la ruta, de disfrutar, vale, salir de viaje, una 125 por ejemplo, vale, grabar mis vídeos con la moto, cambiar un poco el tipo de vídeo, vale chicos, bueno, pues os voy a empezar a dar los consejos, mi pasión, ser los cascos, la moto, disfrutar, salir, pasear, son mi mayores pasiones, vale chicos, entonces, bueno, os voy a empezar a decir, una de las principales formas, no voy a llevar que se dicione, para que veáis que no corto nada, una de las principales formas de ahorrar, es si tenéis algo de real valor, y que no utilizáis, lo vendéis, por ejemplo, un ordenador que tenéis guardado, y no utilizáis, pues lo vendéis, vale chicos, otra de las formas de ahorrar, para que fume, chicos, es dejar de fumar, va a ser que es difícil dejar de fumar, lo digo yo, que estoy con un cigarro en la mano, que no vaya a tener, pero es una de las formas de ahorrar, vale chicos, la forma más común de ahorrar, es trabajando y no gastando, ¿sabéis chicos?, mirad, yo ahorrando me compraste casco de moto, y el que, uno que tengo ahí arriba, que no lo estáis viendo, pero lo tengo ahí arriba, vale, que ha salido en algún vídeo mío, bueno, luego también chicos, otra forma de ahorrar chicos, es, en vez de estar todo el día saliendo de fiesta, sales a lo mejor, una vez a la semana, vale, y ahí estás ahorrando, vale, este vídeo va a ser corto, también os digo, otra forma de ahorrar chicos, es, en vez de estar todo el día, tumbando en el sofá, os ponéis a buscar, si no tenéis trabajo, os ponéis a buscar un trabajo, no que sé, de repartir de frayas, por ejemplo, paga un poco, pero ya os da para vuestras cosas, ¿sabéis?, y os podéis hacer lo que queráis, vale chicos, otra forma de ahorrar, muy buena también, es, digamos que, en vez de coger y comprarte 3 cargadores, 3 fundas, o lo que sea, a la semana, te compras una, y vas tirando, ¿sabéis?, esa es otra forma muy buena de ahorrar, vale, otra forma buenísima de ahorrar, vale, es, a ver como os puedo decir, eh, imaginaos que alguno de vosotros tenéis casa, pues en vez de coger y gastaros, eh, yo que sé, 80 euros en compra, os gastáis, eh, 40, ahorráis todo lo posible comprando, que eso os va a dar mucho dinero a lo largo del mes, ¿vale chicos?, eso os va a dar a lo largo del mes mucho dinero, ¿vale?, otra forma chicos de ahorrar, es no gastando en tonterías, no, no vayáis a, el chino, por ejemplo, y pilléis algo por pillarlo, pero decís, venga, voy a pillarlo, y no sé cuántas llevo, creo que llevo 7, contadlas y me decís, dame el favor, eh, otra forma muy buena de ahorrar, pues entonces, de hecho, no gastar en tonterías, como, como hago yo, por ejemplo, que me gasto en cascos, en tal, ¿sabéis?, eso es una muy buena forma de ahorrar, bueno, cascos me gastaron en, en uno, dos, en uno de bici, que me la compró mi madre, y otro que me he comprado yo, eso es una muy buena forma de ahorrar, ¿vale chicos?, otra muy buena forma de ahorrar, chicos, es dejándole alcohol, los que bebáis, ¿vale?, los que bebáis, dejándole alcohol, una copa, una cerveza, vale, pero no 40, los que no trabajéis, cuando entrad por la canta, bien, los que no trabajéis, una muy buena forma de ahorrar, es, todo lo que os den los padres, guardarlo, todo, todo, ¿vale?, todo, que quede salir un día, salir, pero no, si es tan 20 euros, ¿sabéis chicos?, y luego ya, cuando se tiene dinero, hay más formas de ahorrar, pero, y ganar, y no es que ahorrar, ganar, pero son más arriesgadas, que son, por ejemplo, invertir en bolsa, o invertir en muchas más cosas que hay, como en criptomonedas, y más, ¿sabéis?, pero esas son formas más arriesgadas de ganar dinero, ¿sabéis chicos?, realmente las formas que hay que ahorrar, son esas, ¿vale?, eh, chicos, yo me he propuesto ahorrar para el carnet de moto, ¿vale?, para los, para disfrutar por ahí con las vueltas, y la moto, mmm, todo feliz, y eso, ¿sabéis?, eh, chicos, me he propuesto conseguir el carnet en un año, ¿lo conseguiré?, ¿no lo conseguiré?, esperemos que lo consiga, es lo único que voy a decir, mi carnet de moto, es lo único que voy a decir, chicos, también es lo que se hace muy famoso, pero eso lo tengo más complicado, es lo único que voy a decir, chicos, mi carnet de moto, y bueno, tengo un familiar malo, también no sé si se recupere, pero está muy jodido, pero ojalá se recupere y consiga mi carnet de moto, chicos, así que nada, eh, que deciros, que lo único que podéis hacer, el único que os queda en la vida es luchar por lo que queráis, por lo que tenéis, y por lo que vais a tener, ¿vale?, chicos, bueno, así que, mmm, si es lo único que tenéis, por ejemplo, que queréis el carnet de coche, es luchar por el carnet de coche, chicos, pero nada, es que hoy tenía que hacer un bien más serio, porque estoy un poco cansado de todo, y tenía que hacer un bien más serio, si queréis el carnet de moto, voy el carnet de moto, si queréis el carnet de coche, es luchar por el carnet de coche, pero luchar, luchar, luchar todo el rato, chicos, no os canséis de luchar, ¿vale?, voy a dejar aquí el plástico para detectarme y se acabó el video, ya está, ¿no?, ya está. Y ya está.